Buenos días, hoy me levanté temprano especialmente para ustedes, para grabar una nueva, de nuevo grabar Metal Slug, este es el Metal Slug 7, este no lo he jugado todavía, solamente lo juego para probar los controles y todo eso, pero bueno, eso es X, eso es aparte, y bueno, nada, aquí vamos. ¡Gallina! ¡Perga, merga, merga, merga! ¡No me jodas, perra! Ya le encontré un defecto, no se puede caminar agachado como los entregarse. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Ah! Me la puse. Me la rehíse. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Jodete! Lo que no me gusta es que este juego solo salió para Nintendo DS, pero bueno. ¡Ay, Dios! ¡Uuuuh! ¡Odio mi vida! ¡What the fuck! ¡No vi qué pasó! ¿Por qué tira bombas ahí? No tengo idea. ¡Oh, genial! Misión complica. Ok, no. Ni que fuera tan mediocre de la cuestión. ¡Se jodan, se jodan, se jodan, se jodan, se jodan! No, no, así que acá en Nintendo DS3 había algo. En una parte. ¡Ah! Me gustaría de más ver. Estuvo de más ver. ¡Gimme, gimme, gimme! ¡Gatito! ¡Ah! ¡Estamos una mierda! ¡Chi, chichi, 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 chichi! Que no me vea, que no me vea. ¡Perra! ¡Perra, me dio! ¡Ay, me caí! ¡Ah! ¿Eso fue un suicidio? No sé lo que haya sido, fue patético Ah, no sé qué fue Y lo perdí Bueno, algunos se estarán preguntando Soy malo en esto Algunos se estarán preguntando Que como yo dije que este juego era para Nintendo DS ¿Por qué estoy ahí en eso en la pantalla? No sé por qué estoy hablando así, pero bueno Es porque soy Dios y lo configuro así o que no Pero algo parecido Si la pantalla de abajo no es muy útil Que digamos, ¡Mierda! No, joder, tiene las cosas esas de abajo Que tenía el 6 Llegué al Max, llegué al Max, llegué al... ¡Sí! Llegué al Max, jodite Nunca supe, ¿para qué servía eso? Lejé a Metal Slag 6, que no lo sé Ah, sabía que iba a salir algo de acá Sí, le tendría que haber dado esto en mi tonto ¡Jodete, jodete, 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 jodete! S, D, quiero ponerle a otra arma Hola, hola Ok Ahí va, ¿cuál es? Y, no, T Ya, R ¡Ahí va, raca! No te vi, jovencita Ya la cagué No, todavía no Nada de mini-wins, perra Oh, sí ¡Ay, Dios! ¡Eso es una pistola! What the fuck ¿Me morí? Solo tengo tres créditos Bueno, ahí aquí Eso fue todo por hoy Porque tengo que irme por aquí Por una razón muy simple Es 14 y tengo planes, puta madre Bueno Esto solo fue una especie de muestra Y la próxima vez Voy a Darles Algo Para Digamos que esto fue una muestra Para probar el juego Y ya Luego Voy a grabar de verdad Cuando No sé si cuando vuelva Si mi casa está libre Voy a grabar Y si, bueno Si mi casa no está libre Pues Que se joda el mundo Será Otro día será Mañana no creo Porque tengo Cosas que hacer Y bla, bla, bla Ay, si Él tiene mucha vida Mejor me dejo de andar de mamón Y ya Subo esto Bueno No es ni que tan temprano Pero Me desperté temprano Pero Todas las boludeces Que hice se me hizo tarde Ya son como las 11 Del mediodía Y Bueno Eso no les importa No creo que les importe mi vida Porque La mayoría Son La puto juega Y ya Y cierra la puta boca Bueno Eso Es todo por hoy Perdonen A los que les dio asco El juego A los pocos Que les habrá gustado Ya Con esta guía Les dejo de gustar Bueno X Chao